El Fy Yeah TV Ace Negro Decallero La partita El Fy Cachero Hey, 70 de espina pa' el otro AMG Se acercan los lios, yo los hago correr Que tu te sepa, no te puedes mover Ver, ver, ver Super TV Ace, zombie este nivel Fue lo que vale, ahora no perdí el caché Te fui, te parraste, sabíamos que era Ve, 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 ey 70 de espina pa' el otro AMG Se acercan los lios, yo los hago correr Que tu te sepa, no te puedes mover Ver, 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 ey Super TV Ace, zombie este nivel Fue lo que vale, ahora no perdí el caché Te fui, te parraste, sabíamos que era Ve, 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 la di loco De vacarte, un poco coloco otro chote Prueba de ese rock, me pongo re loco Pongo todos los costos, no me saques la loco Subí con mi sudor, no creen dos le rostros Lo despego, lo exporto, lo prendo, lo roto Me fui pa' Plutón, tamo pa' la cima, pa' la prenda Pina me tiene envidia porque tengo Lo que me dicen son es Nada, send a groupies Me esperan en todos lados, pero como a droopy Rocks para los posmalang o como dookie Dejo el dedo, se va donde tomo todos los rooties Ya, ya, kill the clean No soy Hawkeye, yo soy más runnin' Si me distingue tu clase, disculpa el tuning Ja, mirate el side, subí el Y cuba, usted de Groover, do me Flow de smile, leo en los subs Mientras me mueve el booty Mil por mil, es kill sin fin Yo voy a mí, no quedo mal Ando con no pa' en un jet ski Si no te pime el fiel y el pack La chick black que fuma gris Mientras a ti te vende el white Hace tiempo que crecí Si estoy pa' factura Trae la regula, mírame motosicario Siempre vivo en música, me sé como un empresario Que vas a ver tú, de ver el mercadero de barra Que sobra la tuya, de puti, mojotera que no hace falta Plus, ya por lo necesario no va a producir Producido para los diarios rockis Bien cusos, bus para los hotelerios black Vete full, ahora ves el millonario Hey, hey, 70 de pina pelot, tráeme Hey, se acercan los líos, yo los hago correr En este hotel sepa, no te puedes mover Ver, ver, ver Ya no soy SSN, rompiste nivel Flow que vale, ahora no perdí el caché Te fuiste pa' rato y sabíamos que eras fake Hey, 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 hey Se acercan de pina pelot, tráeme Se acercan los líos, yo los hago correr En este hotel sepa, no te puedes mover Ver, ver, ver Super típica, rompiste nivel Flow que vale, ahora no perdí el caché Te amo un des barato y sabíamos que eras fake Fake, 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 fake El en white Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No, no, killed